Yo, José, te tomo, Winnie, para que seas mi esposa, para tenerte y sostenerte desde este día en adelante, para bien, para mal, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, para amarte y cuidarte, a que estemos separados por la muerte. Este es mi juramento solemne. Winnie y José se conocen más de 10 años atrás en una reunión de amigos. Su relación comenzó con ríos y preguntas que llevaron a conversaciones profundas. Antes de mucho tiempo, eran una esposa seriosa. Su relación se basa en confianza, integridad y honest comunicación. Se solucionan problemas juntos, y también nos da espacio cuando espacio es lo que necesitan. Se enseñan a sus hijos respecta por enseñarles amor. Winnie le gusta que José es honesto y down-to-earth. Él es un padre increíble que le hace a suerte, aunque su padre le dice. José admires Winnie's character. She es inteligente, a great mother, a force to be reckoned with when caring for their children and for him. Winnie defines love as being there for each other, even in the most difficult times. As we know, most couples make marriage vows promising to stay together for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, without truly understanding what those words mean. But Winnie and José know exactly what those words mean. And it is with that knowledge that today they will repeat those promises to each other with fidelity and complete trust. As José says, love is giving 100%. When Winnie told me that this wedding was going to happen, I got so excited, because you guys both deserve it. A love like yours is special, and a great example for your five daughters to follow when they get married someday. Not only that, but an example for them to know what it's like to be great parents, as well as to be great siblings and sons and daughters. José and Winnie, God bless your beautiful love, your beautiful marriage, and your beautiful life together. May God bless you with health, love, and prosperity. And always remember, love is patience and kindness. Love protects and trusts. Where there is love, there is hope. And where there is hope, love will always endure. I love you both very much. God bless you today, tomorrow, and always. I don't know how I kept the tears in. I just wanted to let you guys know, you're awesome. You're amazing, loving and caring. And to have all you guys here representing them. I love you guys, and I'm sure they love you. And I'm making it short and sweet. Congratulations, my girl. I love you. So I'm very happy that all of you could come today. It makes me very happy that we could all be together at this moment. I like being together because it makes me a really happy kid. I give thanks to mommy and poppy because they're the ones who found each other. They're the ones who found love together, and I'm very happy for them. I love you guys. Cheers. Cheers. Jose, ¿Quieres confirmar a Winnie como tu esposa, la compañera de tu corazón, y la amiga de tu vida, ofreciéndole tu amor y aliento, tu confianza y respeto, mientras juntos construyen su futuro? Sí, quiero. Yo, Winnie. Te tomo, Jose, para que seas mi esposo, para tenerte y sostenerte desde este día en adelante, para bien, para mal, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad y la salud, para amarte y cuidarte hasta que estemos separados por la muerte. Este es mi juramento solemne. Winnie y Jose, guiados por el amor mutuo, en presencia de su familia y amigos, sellado por su integridad y verdad, y de acuerdo de las leyes de la Commonwealth of Pennsylvania, ustedes han intercambiado las palabras y realizado los ritos que unan sus vidas. Al hacerlos, han confirmado que tiene la intención de seguir siendo marido y mujer a la vista de Dios, y ahora los invito a sellar sus votos con un beso. Invitados, den la bienvenida a sus vidas y corazones a Winnie y Jose como marido y mujer. ¡Gracias! 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 I'm very happy that my two parents, my wonderful parents, that they got to have their wedding today. And I'm having lots of fun, just for you to know. Solo quiero decir que estoy agradecido por tener todos los que están aquí, así que solo quiero dar un tos a todos. Y yo no nunca te quiero campear, porque tú eres única, tú eres poderosa, muy inteligente, y tú sabes más que yo. You are intelligent, strong, independent, and I love you so much, mommy. You are intelligent, strong, independent, and I love you. You are intelligent, strong, independent, and I love you. You are intelligent, strong, independent, and I love you. You are intelligent, strong, independent, and I love you. Gracias por ver el video.